Acertada decisión, prudente decisión, la del Tribunal Supremo Electoral, de postergar unos días las elecciones judiciales. En principio tenían que ser el primero, el 1 de diciembre, y ahora pasan al domingo 15. Aduce Tawichi Tawichi, que fue quien leyó el comunicado del Tribunal Supremo Electoral, el vocal Tawichi Tawichi, que la situación social, sobre todo la situación social en el país, no permite la realización de las elecciones tal y como estaban previstas. Es decir, se va a esperar a que baje un poquito la tensión. Que baje la tensión. Va a ser complicado, porque algunos sectores evistas, muy radicalizados en su postura, han decidido mantener el bloqueo de caminos, a pesar de que, por ejemplo, en Vinto, se han levantado parcialmente, allá en esa región de Cochabamba, se han levantado justamente en homenaje a la festividad de Todos Santos. Sin embargo, en otros puntos de bloqueo se mantienen. Se mantienen, por ejemplo, en Mairana, carretera antigua que vincula Santa Cruz con Cochabamba, y en otros puntos de bloqueo seleccionados en todo el departamento de Cochabamba. El gobierno mantiene su posición de desbloquear. Ahora, no llega ese desbloqueo, al menos de momento. ¿Qué necesita el presidente? Un respaldo constitucional. Lo tiene. ¿Qué necesita el presidente? El respaldo del gobierno. Lo tiene. ¿Qué necesita el presidente? El respaldo de más del 99% de la población boliviana que quiere que se desbloquee después de 18 días de bloqueo intenso. ¿Dónde va a ir la patata caliente? ¿Dónde va a ir la papa caliente? El Congreso. Porque una decisión de adoptar, de dictar un estado de excepción, sí, es atribución del presidente, pero tiene que ser corroborada, ratificada legalmente por el Congreso Nacional, por el Parlamento, por la Asamblea Legislativa. Y ahí es donde quizás puede encontrar alguna que otra traba. Podría encontrar alguna que otra traba. A todo esto, el expresidente Evo Morales, nuevamente, durante toda la semana protagonista, dijo y llamó a algunos miembros del gobierno y a algunos funcionarios públicos del actual gobierno de Luis Arce a que presenten su renuncia, a que dimitan, a que abandonen el cargo. Señala Evo Morales que algún contacto ha tenido con algún funcionario público y que alguno le ha manifestado su voluntad de dejar ese puesto. El gobierno ha cerrado filas en torno al presidente Arce y ha dicho nosotros nos vamos a quedar. No tenemos por qué renunciar al cargo. Estamos haciendo lo correcto. Somos leales a este proyecto de gobierno. Y otros invitan definitivamente a Evo Morales a cerrar la boca. A cerrar la boca. No es que se le esté privando de su derecho a la libertad de expresión, en absoluto. Pero yo creo que Evo Morales debería aprovechar uno, dos, tres días para reflexionar. Para analizar si lo que él está proponiendo tiene futuro. Si puede llegar a prosperar. Para analizar si evidentemente los bloqueos de caminos son la solución a la crisis económica. Uno de los argumentos que se esgrimen. No lo son. Definitivamente no lo son. Hablamos de más de 100.000 millones de dólares perdidos. ¿Estamos en esa posibilidad real, los bolivianos y bolivianas, de ir perdiendo dinero a medida que va aumentando el grado, el nivel de conflictividad social? Ya no hablaremos de las disputas internas del movimiento al socialismo. Insisto. Dos personas nos tienen secuestrados a 11 millones. Y algunos brotes de violencia ya han llegado a la calle. Ya no en los bloqueos. Esto sucedió, entiendo, que en la terminal aeroportuaria, en la zona de preembarque en el aeropuerto Jorge Bilsterman, ayer en Cochabamba. ¿Vamos a verlo? Gracias, Eduardo. Gracias, ingeniero. Alguno llegó a manotearlo. Alguno llegó a manotearlo. Uno podrá estar a favor o en contra de Evo Morales o de Luis Arce. Pero en democracia, todas las posiciones son aceptadas. Quizás no bienvenidas, naturalmente. Estar de acuerdo con un bloqueo de caminos secante a mí me parece una aberración. Pero quien esté dispuesto a bloquear o a bloquearse, que lo haga. Que lo haga. Y que se tenga las consecuencias legales de un acto definitivamente ilegal. 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 Pero, manotear a alguien, escrachearlo de ese modo, no es el modo. No es la forma. No es el camino. No se puede ir por ahí. La gente está enojada, está cabreada. Hay un cierto grado de empute social que, lógicamente, hace que los ánimos se caldeen. Ahora también Héctor Arce. Si es uno de los que defiende el bloqueo, que utiliza un avión para desplazarse, pues, es un poquito contradictorio, ¿verdad? Si te apoyas el bloqueo, mínimamente deberías estar con los bloqueadores. Héctor. Salvo que haya tenido usted alguna emergencia laboral, familiar o política. Que lo haya forzado a usar un avión, a tomar un avión. Es un poquito la falta de consecuencia entre lo que se dice, lo que se piensa y lo que se hace, en definitiva. Algo muy político, por cierto, ¿verdad? Pero ahí está. Héctor Arce en avión. Y los pasajeros, ahí creo que era, creo que era el aeropuerto Jorge Wilsterman, allá en Cochabamba, escracheándolo. Ni lo uno ni lo otro. Ni el escrache, ni el pasarse por el forro, algo que uno aparentemente de boca para afuera apoya. Lo dijo aquí, en primeras noticias. Lo dijo. Estamos en nuestro derecho a la protesta de bloquear. Sí, ya, pero... Oiga usted. Mire usted el daño que se está causando al país. Mire usted la serie de trabas a la economía. Una economía absolutamente devastada, ya no solo por los bloqueos, sino por una mala gestión de gobierno que ya se está prolongando demasiado. La mala gestión. La falta de reconducir la economía, de entenderla de otro modo, de adaptarse a las circunstancias. Que evidentemente la crisis global tiene algo que ver, cierto. Que el cambio climático tiene algo que ver, sin duda. Pero hay una mala gestión. Hay una mala gestión, definitivamente. No se ha sabido, en ningún momento, en los últimos tiempos, qué hacer con la economía. Mantenerla a subvención, retirarla a medias, retirarla completamente. No se puede, en economía, caer bien a todo el mundo. Hay veces que hay que tomar decisiones drásticas que son definitivamente impopulares. El caso de Milley, que tomó una serie de decisiones drásticas, absolutamente impopulares, pero que de algún modo ha conseguido que la comunidad internacional y que los organismos crediticios internacionales digan, bueno, algo está pasando. Pero es que aquí, esta suerte de inacción, esta suerte de anomia económica, nos está matando a todos. Si a esto se agrega a ese caldo de cultivo de la economía en plena efervescencia, en negativo, se le agrega el condimento de la mala política y de la conflictividad social y estamos llegando ya a fin de año con un país convulsionado. Ayer Juan del Granado trataba de quitarle hierro al asunto. Desde el movimiento Sin Miedo, en alianza con Cuellar, en Santa Cruz, con Roberto Cuellar, la cosa se ve de otro modo. Ojo, no estamos tan mal, decía Juan. La institucionalidad puede estar dañada, pero la democracia está ahí. Claro, de forma declarativa, sí, somos un Estado de derecho, pero de forma, de forma palpable, ¿no? De forma palpable, ¿no? Hay muchos elementos que le juegan en contra al Estado de derecho y a su administración en el país. Muchos elementos. Dejando de lado la crisis económica, la falta, la falta de un criterio claro en nuestros gobernantes es muy evidente. Muy evidente. Desbloquearemos, me lo pienso. Estado de excepción, veremos. No se puede tener cercado no se puede tener cercado una institución militar. Las escenas que se están viendo en Villa Tunari, en inmediaciones de la novena división, son de un cerco medieval a una institución. Medieval. Atrincharados en su castillo, los miembros de la novena división aguardan a que el gobierno tome una acción definitiva. Afuera, los ánimos están muy caldeados. Adentro, hay gente que quiere salir. Hay mujeres y niños que quieren salir. Quieren salir de la novena división, cercados. Están aguardando una decisión del gobierno, una decisión que ya está tardando. David Vargas es docente unido.